Se me antoja llenar una noche con tus caricias Que a tu cuerpo se le haga tarde para hacerme el amor Se me antoja esperarte nervioso frente a algún lugar Se me antoja escuchar tu voz toda la eternidad Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación En un suspiro y un secreto te entrego mi confesión Se me antoja tu boca besarme, se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño ven que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte acércate, se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti Entriagado con tu querer te pido un momento Escucha bien, todo esto puede ser fuego en tu piel Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación Se me antoja decir una frase y dejarla a tu imaginación Se me antoja tu boca besarme, se me antoja tu piel sedúceme Se me antoja colmarme con tu cariño ven que sin ti yo no sé qué hacer Se me antoja probarte acércate, se me antoja cuidarte abrázame Se me antoja vivir y morir otras vidas por ti Embriagado con tu querer te pido un momento Escucha bien, todo esto puede ser fuego en tu piel Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil